Nuestros que guardan y temores que enfrentan Nuestra identidad, nuestra oportunidad Somos hijos de la luz Vamos ya, levántate, su visión, su tema, él Te mando a sobrazar, mucha tiene que jodiar Nuestros que guardan y temores que enfrentan 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 que va a anunciar el Evangelio de la paz. En fin de libertad, vivamos igual, somos el nombre de Jesús. En fin de libertad, vivamos igual, somos el nombre de Jesús. Somos la luz, somos la luz, somos la luz. En fin de libertad, vivamos igual, somos la luz, somos la luz. Cristo, por esta luz, por esta luz, por esta luz, nos trataremos más, más, más. Tu y yo somos la luz, la luz del mundo del día. Tu y yo somos la luz, la luz del mundo del día. Te y yo somos la luz, la luz del mundo del día. Tu y yo somos la luz, mas allá, mas allá, mas allá. Te y yo somos. Tira luz, tira wells. Tira luz, tira wells. ¡Gracias!